Hola, ¿qué tal? Estamos en un nuevo video. En esta ocasión me acompaña Diego Ramírez. Él es el creador del concepto de una boutique óptica que se llama Glass, ubicada en Bogotá. Sí, señor. Lo invité al canal y le agradezco muchísimo para que nos platique sobre cómo podemos elegir nuestros dentes, nuestras gafas, considerando el armazón principalmente en esta ocasión, la montura. No sé en Colombia cuál sea la palabra más común. Montura o marco. Ah, ok. Para que puedan elegirla, considerando diferentes factores, tus actividades, tus gustos, tu estilo de vida, etc. Por ahí un poquito a lo mejor de cuáles son buenas marcas que son con ADN puro de la montura como tal. Especializadas. Ok. Diego, pues bueno, primero platícanos un poquito sobre qué es importante para ti al momento de elegir la montura. O de recomendársela al usuario. Perfecto. Bueno, mira, nosotros hacemos algo muy sencillo y partamos de la base que en mi experiencia son muy pocas las personas que saben elegir gafas. Generalmente eligen la talla que no es, que me contaste que ya tenías un contenido donde explicas cómo elegir la talla. Sí, exactamente. Ese es el primer punto y es la talla. Yo lo que veo es que mucha gente va por la calle con la talla que no es. ¿Qué pasa cuando no es la talla correcta? ¿Tú qué has notado? ¿Cuál es el problema que les provoca? Hay varios. Entonces, digamos, en el caso de que la montura sea mucho más amplia de lo que es mi rostro, pues por un lado va a poderseme caer más fácil si no me las ajustan bien y va a ser más propensa a caerse y a dañarse o a rayarse el lente o las lunas, creo que a mí le dicen. Por otro lado, si nos vamos al otro, al opuesto, si es muy cerrada, pues muy probablemente me va a hacer mucha presión en la 100 y eso eventualmente puede generar un dolor de cabeza que creo que no se lo desea a nadie menos por algo que va a usar muchas horas al día. Claro. Si volvemos a las que son un poco grandes y ya de pronto nos vamos a temas más técnicos ópticos, si estamos hablando de fórmulas que ya son considerables de, no sé, más de dos o tres dioptrías, si elegimos unas monturas muy grandes donde de pronto el ojo me va a quedar descentrado y me queda más hacia la nariz y me sobra mucho espacio hacia afuera, todo eso lo que va a hacer es que los espesores en los lentes sean mucho más grandes. Entonces, eso es fundamental a la hora de elegir la talla, principalmente es comodidad, confort, que se ajuste bien como un zapato, o sea, un zapato apretado, un zapato muy grande, a nadie le va a quedar bien. Y lo otro ya es a nivel técnico, los espesores de los lentes pueden cambiar tremendamente con unos milímetros de exceso en la talla. Ok. En cuanto a, ¿cuántos lentes? Bueno, aquí me colabamos lentes a esto. Ok, sí, las gafas lentes. Es la gafa, exactamente, los anteojos. ¿Cuántas gafas tú crees que son las mínimas suficientes para poder hacer nuestras actividades? Porque, por ejemplo, el ejemplo que ponías de los zapatos, pues no tienes únicamente un par de zapatos. Mínimo tienes las sandalias o chacletas, como le llames, para estar en casa, para ir al baño y esto. Totalmente de acuerdo. Probablemente tengas unas afelpadas, unas pantuflas para el invierno cuando sea mucho frío. Este es probable, ¿no? Pero seguramente tienes unos zapatos que son para vestimenta muy formal, algunas zapatillas deportivas. Si te gusta viajar mucho, vas a tener unas que sean como versátiles. Ajá. Y yo, por ejemplo, yo tengo muchas en el canal. Seguramente me han visto. Yo también. Cada rato cambio. Pero entiendo que no todo el mundo va a tener muchas. Pero tú, ¿cuántas recomiendas que tenga? Mira, yo no sé si tengo la respuesta porque creo que es muy relativo. Depende de las necesidades, las diferentes actividades que hace la persona en el día a día, ¿no? Bueno, si es la misma actividad todo el día, de pronto menos. Si tiene diferentes actividades, de pronto va a necesitar algo más especializado. Voy a usar más un ejemplo, si te parece. Y es las personas que tenemos más de 40 años, ya sabemos que de cerca nos empieza a costar leer, ¿no es cierto? Y se diseñaron unos lentes muy buenos que llaman progresivos, que por arriba veo de lejos. Hay una zona intermedia limitada como para una distancia de computador o de ordenador. Y ya hacia la parte de abajo tenemos la lectura, ¿no es cierto? ¿Qué sucede? Que por ejemplo, si yo utilizo este diseño de lente que es progresivo, en alguien que tiene por ejemplo 8 horas, 10 horas de computador, de pronto no va a ser muy coherente y le voy a generar mucha molestia en el cuello para estar buscando esa zona intermedia. Entonces, por ejemplo, este paciente tendría que tener lentes ocupacionales, que son especiales para estar sentado, y me van a dar mucho más espacio de computador. Vamos a sacrificarla de lejos y tenemos todas estas 8 horas, que es donde a veces producimos la lana para la oficina. Para la oficina, entonces de pronto sería un progresivo para todo lo que no es de la oficina, para conducir, para ir al súper, poder ver los precios y ver a lo lejos, ¿no es cierto? Y de pronto también acá, si hacemos actividades en exteriores o algún tipo de deporte, podemos poner esta fórmula progresiva también en un lente solar. Y en el lente solar puede ser lente de coloración o lente polarizado. Entonces, ahí nada más ya tendríamos 3. Pero también, si ya estás del otro lado, donde entiendes que esto es el accesorio más visible que vas a tener, porque yo aquí tengo un reloj y creo que nadie lo ha visto, y no sabe este accesorio que tengo aquí, ¿qué va a hacer? En cambio, este va en la cara. Y ya ahí de pronto es lo que te digo, hey, ¿te quieres ver todos los días igual? O dependiendo de si estoy más formal o más deportivo, pues puedo tener unas gafas que me vayan, y ese es un enfoque donde las posibilidades van a ser infinitas. Muy bien. Pero sí coincides en que difícilmente, unas gafas serán totalmente suficientes. En algún momento no te van a funcionar, sea estéticamente o por estilo de vida. O funcionalmente, exacto. Ahora, tú que has notado que puede ser como de pequeños detalles, que sí nos podemos fijar para que un lente nos vaya, hablando de la montura en este caso, que nos vaya a redituar en cuanto a la inversión, que vaya a ser duradero en el tiempo. Sabemos que es un artículo delicado, que tiene que tener un cuidado especial. Sí. Si va a ser para uso rudo, pues hay goles deportivos o industriales, etcétera, y es para esas actividades. Sí. Pero tú, normalmente, ¿en qué podrías fijarte o recomendar que se fijen para decir, mira, con esto vas más o menos bien? Bueno, esta no es una pregunta fácil, pero voy a intentar dar cierta información, porque, claro, yo la experiencia de la adquirido es de ver 15 años, gafas, tocarlas, verlas, sentirlas. Sin embargo, pues voy a tratar de extraer algunas situaciones que pueden funcionar. Antes de dar los tips, creo que hay una base antes y es todas las gafas son buenas. La mayoría son buenas. Sí. Lo que finalmente cambia es la manipulación. Sí. Entonces, si soy alguien que me estoy quitando las gafas constantemente, ya por ahí te puedo dar las gafas más finas, que no te van a durar. Claro. Y te puedo dar las gafas más económicas, pero si desde que te levantas te las pones hasta que te acuestas, te van a durar toda la vida. Entonces, ¿qué me doy cuenta? Por ejemplo, a mí los acetatos gruesos me encantan. Me parece que tienen mucha personalidad. Entonces, claro, en el acetato a veces el peso es un factor de que tiene muy buena calidad. Ojalá venga con muy buen diseño para que sean fáciles de llevar. Claro. Hay monturas de acetatos robustas, muy bien diseñadas, muy cómodas, como hay monturas hiperligeras, muy incómodas. Entonces, también creo que, ojo, cuando nos la pongamos, dejémoslas un rato, las ganadoras de toda la selección, dejémoslas, veamos que el diseño sea bueno. Porque para mí calidad de diseño tiene que ir de la mano. No te puedo decir calidad si no va a ser muy cómodo. ¿Sí? ¿Cierto? Entonces, eso. Algo que, esto aplica en la mayoría de los casos, insisto, pero hay calidades de bisagras. ¿Sí? ¿Le dicen bisagra? Sí. A la parte... Exacto. Esto le... Hay diferentes calidades. Entonces, hay monturas que tienen bisagras más pequeñitas y otras más grandes. Generalmente, las más gruesas, que a veces son de 5 hasta 7 barriles en algunos casos, pues, tienden a ser monturas robustas que no se van a aflojar tan fácil y más duraderas. Hay otras bisagras que son, por ejemplo, flex. ¿Qué flex? Es cuando uno se pone y las brazos se pueden abrir un poco, un juego, y eso a veces da cierta comodidad, pero ahí también hay diferentes calidades. Hay flex muy deficientes y hay muy buenos. La verdad es que a ojo no se pueden diferenciar. ¿Tú cuáles prefieres de forma general? ¿Flex o fija? Yo no prefiero ninguna en especial. Sin embargo, pues, a mí me gustan monturas de muy buena calidad y generalmente lo que veo es que son rígidas, no tienen flex. Generalmente. Son un poco de topa y hasta ahí, ¿verdad? Sí, son así. Elegimos bien la talla, las gafas se personalizan, se ajustan el brazo y van a quedar muy bien. No estoy peleado con el flex. Ok. Sí, pero en mi caso puntual estoy más en las rígidas, digamos. En cuanto a calidades, porque... Bueno, ahorita les platico, estamos en un congreso y tuvo una charla muy interesante donde la calidad de fabricación se platicó bastante. Pero, si bien hay diferentes materiales y todos los materiales van a variar dependiendo del fabricante, sus procesos y políticas de calidad, pero tienes algún material que tú digas, en este tiende a fallar menos, ya sea en plásticos, metálicos, porque por ejemplo, hay marcas de lujo que son hechos a mano, es madera, pero va a ser muy delicado. Claro, claro, claro. Incluso el mismo laboratorio lo puede trocar. Total, total. Hay hasta de piedras. Exactamente. Hay monturas. Pero no es tan funcional. Pero, ¿cuál dirías? Si compran de estas van casi asegurados. O con muy buenas chances de que no hay tanto problema. No me atrevería. Para un año. No me atrevería, porque insisto, a la final para mí todo va a referir a la manipulación. Yo te puedo dar una montura tope de gama, con la mejor calidad, la mejor bisagra, pero si la manipulación no es buena, no te va a durar. Entonces, ¿qué veo? Por ejemplo, cosas que sí suceden. Los acetatos. Si tú te sientas en un armazón de acetato, lo más probable es que se rompa. Sí. A veces cuando te vas con armazones metálicos, dependiendo de la calidad del metal, muchas veces se pueden ajustar sin que se tengan que romper. Y esas deformes, no te van a quedar nuevas, pero nos dan el chance de que no se te rompan. Este es un punto importante, porque no sé si te pasa, pero muchas veces están en la tienda, están en la óptica, y como ven que esto es muy grueso, por ser de acetato, y el metal de acero inoxidable o de titanio lo ven muy fino, sienten que es más resistente. Sí, pasa mucho. Y es una más sensación que vale relacionada al peso. Pero estoy de acuerdo contigo, no tiene nada que ver. Pero, o sea, el titanio es uno de los materiales más resistentes del mundo, digamos, para gafas. Se utiliza muchísimo. También se utiliza el titanio, sino que es costoso. Ya después sacaron un producto que es con aleación que se llama beta titanio, que es un poco más flexible, más económico, y tienen una ligereza y flexibilidad. Me pasa muchísimo que la gente siente ligero y lo confunde con frágil. Con frágil. Pasa muchísimo. Pero sí el metal tiende a darme un chance de salvar las gafas. El acetato no se puede pegar o no queda bien. Cuando se rompe el acetato casi, que lo que toca es buscar la misma montura y hacer un traspaso de lentes. Es lo más práctico. Es un trasplante como. Transplante. Oca, bueno, ya le dimostra el traspaso. Y, bueno, una pregunta. Ahora ya no por calidad, sino para que escojan el adecuado según su uso. Bueno, ahí sí puedo ayudar. Ahí sí puedo ayudar. Porque también eso son muy bien. Mira, esto sí lo llevo practicando siete años y de pronto no les sirve a todos, pero a la mayoría le ha servido. Nosotros en Glass hacemos algo que se llama auto-styling. Entonces el auto-styling empieza desde que yo me siento con una persona que viene a visitarnos y empiezo a entender todo su estilo de vida. Lo primero que hago es ver si viene con gafas o sin gafas. Y si viene con gafas veo cómo están. ¿Sí? Si veo que las tiene muy destruidas, trato de no hacerle fuerza para que me compre, porque yo sé que por más que le dé muy buena calidad, las va a deteriorar. Entonces, pero ahí también entiendo si se dedica, por ejemplo, a un área de ventas o de finanzas o abogado. Increíblemente, abogados y médicos van por modelos muy similares. La gente que es de ciencia, de leyes, de reglas, le gustan cosas, por ejemplo, más rectangulares. Más anguladas, con líneas rectas. Eso de estructura da también mucha fuerza a la mirada, ¿no es cierto? Y ya cuando te vas a personas comerciales, mercadeo, intelectuales, artistas, también se trabaja mucho más modelos más redondeados. Sí, más redondeados. No tan angulados. Exacto. No tiene que decir redondos o redondos, pero sí más redondeados. Y lo redondeados siempre va a dar mucha más accesibilidad. En neuromarketing utilizan que con todo lo que tiene angulos no le gusta al cerebro porque puede chuzar. Sí. Entonces le gusta todo lo que es orgánico que es más bien natural, ¿no? Más redondeado. Por milenio. Exactamente. Y da mucha más accesibilidad. Eso en cuanto a formas. Bueno, para las mujeres tip, el agatado lo es como algo muy retro, muy antiguo, muy de abuela, pero el agatado, al tener esta pendiente hacia acá, les va a ayudar muchísimo a estilizar la cara. Entonces un agatado les va a agradecer a que los hombros de pronto no se noten tanto. Esto en formas. Sí. Ahora vamos a hablar un poco de colores. Entonces, ¿qué pasa? Voy a dar las bases y es, cuando te vas a colores oscuros, ¿sí? Negros, cafés, tortoise o carey, que me encantan, vas a dar mucha fuerza, vas a proyectar muchísima fuerza, ¿sí? Ahora, si voy a colores más divertidos o transparentes, amarillos, colores más vivos, voy a ser mucho más alegre, mucho más accesible. Así como me voy a dar con una persona más divertida, más accesible y eso también es uno de los factores. Entonces tenemos formas, tenemos colores y también tenemos espesores de los bordes. Entonces, cuando nos vamos a metálico, pues son muy discretos, no me van a marcar como estas, ¿no es cierto? Y voy a usar el ejemplo nada más para que veamos cómo cambia de algo muy ligero, muy minimalista a algo supremamente... Aquí no te hay ni oro completo. ...y fuerte. No, señor. Y me pongo esto y aquí ya estoy proyectando muchísima más fuerza, ¿no? Acetatos gruesos, robustos, el brazo es supremamente grueso y bueno, ya los lentes con colores eso sí es un busto personal. Ok. Entonces, por ejemplo, hace rato platicábamos que según las actividades, el estar un rato largo en la oficina, en la computadora, te obliga a cierto margen de visión, pero después para conducir otro o para una actividad deportiva, te obligaba a tener por función o si por necesidad visual, diferentes anteojos, diferentes gatos. Entonces, ahora veo como que también puede ocurrir que según lo que quieres comunicar o tu estilo de vestimenta en cada situación, te va a obligar a tener diferentes gatos. Sí. Entonces, vuelvo a la pregunta, ¿crees que es necesario tener varias gafas? Totalmente, no es lo mismo si yo me pongo el traje, me pongo unas botas de andar en la montaña, pues no estoy muy coherente. Entonces, claro, digamos retomando un poco lo que hablábamos anteriormente y es que podemos tener colores, formas. Entonces, también, ¿qué pasa? Por ejemplo, si yo llegara a liderar equipos, ¿no es cierto? Y cómo quiero que mi equipo me vea, con miedo, con respeto, con autoridad o quiero más bien con mi equipo algo muy, quiero que me haga muy accesible, que me vean muy empático. Entonces, de pronto me voy por algo más redondeado por colores claros. Pero de pronto, y tengo una negociación importante con un cliente, algo muy fuerte y lo que quiero es mostrar mucho más fuerza, seriedad, ¿no es cierto? De pronto, entonces, me voy con colores oscuros, ¿no es cierto? Que estén mejor. Y ojo, y yo lo hago y es, voy a, pues con estas no troto, a mí me gusta trotar y yo para trotar tengo otras que ya vienen con lente polarizado, con un armazón que es muy bueno para que no se me esté moviendo, que aguante el sudor. Entonces, es por un lado lo que quiero reflejar de acuerdo a las actividades que voy a tener y otro es, no es lo mismo estar en jeans con una camiseta, ¿cómo le decimos acá? Sí, una playera. Una playera, a estar yo con un sastre, ¿no es cierto? O hacer deporte. Claro. Entonces, yo, claro, esto suena como a compré muchas gafas, pero pues desde nuestro mundo y desde nuestra realidad, en verdad que yo creo que en el momento de entender que hay unas gafas para cada momento, eso de alguna manera, o sea, estéticamente, funcionalmente, termina repercutiendo en una mejor calidad de vida. Y que no las tienen que adquirir todas en un mismo momento, o sea, pueden programar. Inclusive, hay laboratorios, no sé si aquí suceda, pero en Colombia sí, es que a veces si llevo dos pares, me ayudan un poco a veces con algún tema. Promocionarlo algo para el segundo pares en el mismo momento. Sí, de pronto sí, incluso aunque el laboratorio no apoya la óptica, hay ópticas que... Y te ayudan un poco. Y te ayudan un poco. Sí, claro. Sí, claro. Entonces ya te bajan un poco la inversión, a veces mucho, te bajan un poco, y te alcanzas a llevar dos o hasta tres. Exacto. Entonces, tú te das cuenta, o tratas como de analizar a la persona, y de ahí la vas a... como que ya ando y ya la leíste, por decirlo de alguna manera, ¿no? De alguna manera, sí. Pero ese es Diego, tiene ese ojo, esa habilidad, ¿ok? De pronto va a haber ópticas en las que no tenga quien atienda al paciente, a la persona, esta habilidad que Diego sí tiene. Y como al final, este, bueno, este video espero que lo vean muchas personas, no precisamente los optometristas, sino el público al que está dirigido el canal, son los clientes, los pacientes. Si no van con Diego, porque pues quien viva en México, en Argentina, en Chile, difícilmente van a ir con Diego, ¿qué les voy a recomendar para que su optometrista o su asesor visual termine tomando en cuenta estos puntos que a lo mejor no alcanza a ver, pero que son importantes para la persona? O sea, me parafraseas un poco la pregunta, para ver si la entendí. Vamos a poner que yo soy el paciente, ¿no? Ajá. Y nunca he usado gafas, esas son las primeras, porque, híjole, he notado que de pronto ya no alcanzo a ver bien cuando voy conduciendo. Tú, llego, me preguntaste a qué me dedico, ves mi ropa y demás, y tú ya te hiciste una idea, ¿sí? Pero ese es Diego, en Colombia. Yo aquí en México, ¿qué tengo que, cómo puedo hacer yo para que? Como cliente. Como cliente, para que mi optometrista, Juan, Pedro, María, Carmen, quien me atienda, puedo más o menos asesorarme, porque luego sí lo sabe, pero... Se me ocurre algo muy fácil, que le muestre este video, y listo, ya. Es que si, si me entiendes, oye, mira esto, ¿lo podemos aplicar contigo? Sí o no. Y que se lo lleven al optometrista, y oye, las tallas. Ah, ven, te digo con las tallas. Ey, mira que aquí dicen que el color transparente va a ayudarme con esto. Y ya con este video, sencillamente, si el optometrista no lo sabe, pues dudo que se vaya a resistir a usar esta información que le va a ayudar en su práctica. Ajá, entendería así como que tenga la iniciativa del paciente de decir, pregúntame. Es que si no, que busquen otro optometrista porque no le conviene, no está indagando en sus necesidades. Una de las situaciones, y tengo que decirlo, pero es, en muchas ópticas venden. Ajá. Y ese es el error, ese es el que hace que la gente no vea como nosotros vemos las gafas. Es muy diferente cuando alguien llega, y yo lo que quiero es entender su estilo de vida, cuáles son sus dolores, digamos, entre comillas, ¿no es cierto? Y de ahí yo empezar como un experto y profesional a decir, mira, para esta actividad necesitas estas por ABCD, y para esta otra, ¿no es cierto? Para ejercicio va a ser esta. Y eso, si tu optometrista no hace eso, que la verdad son muy pocos, pues muéstrale el video, y si así no lo quiere hacer, pues búscate otro optometrista, o no, o las gafas en otro lugar. Perfecto. Diego, pues te agradezco mucho, espero que estos consejos les sirvan a muchas personas, y pues a ustedes los invitaría a que compartan este video en sus redes sociales, cualquier pregunta que puedan tener, dejen en los comentarios, si por algo no las sé contestar, le mando un mensajito a Diego y que él nos dé su opinión. Gracias, Omar. Gracias a ti, hasta la próxima. Hasta luego. Chao.